Hostia, me habéis pillado contando el dinero del partner de este mes Bueno, aquí voy a hacer otro vídeo de estos que me dais dislike muchas veces por la cara Pero bueno, a ver, explicaros lo primero de todo Ya que en mi canal y en mi canal promociono música de la gente y tal y cual Yo creo que también estoy en todo mi derecho de promocionarme a mí mismo Y quería comentaros que me he hecho un canal secundario, Javi3ceifeoficial En el que voy a subir, o sea, bueno, estoy subiendo, he subido ya unos cuantos vídeos Son vlogs que a lo mejor hago durante el día algo, o sea, algo en concreto Ya sea una gilipolle o algo serio y hago un resumen Y lo subo para el que quiera verlo, pues se vaya a ese canal y lo vea tranquilamente ¿Sabes? No los quiero tampoco relacionado, aunque vaya relacionado mayormente con el rap No quiero relacionarlo con este canal, no sé, por diferentes factores Los quiero poner en ese canal y el que realmente se quiera interesar en ver vlogs o vídeos dedicados Con lo que yo hago o relacionado con el tema de full rap Y con lo que yo hago grabando con mis cámaras y los vídeo clips y tal Pues se puede ir a ese canal sin problema Eh... Tengo... O sea... Mira, os lo voy a mostrar para que lo veáis A ver... Mira, aquí en mi canal, este es el canal principal Aquí, Javi 3 edificial Os lo pondré en la descripción, ¿vale? Para que os suscribáis, tenéis el link en la descripción para que os suscribáis Y ya, pues... Pues suscribís y me hacéis de gran ayuda, la verdad Mira, ahí tengo el vídeo que subí... Empecé con la presentación Eh... Luego un vlog de la full rap 3, que es una mierda, pero está guay Luego uno de cómo se graba un vídeo clip desde fuera, ¿sabes? Algo con unas polladas mías Y el último que subí cuando fui a la pre-gall battle de Sevilla Que la verdad que está un poco gracioso Subiré uno pasado mañana por ahí Y luego subiré otro también bastante guapo de la full rap 4 Y nada, mmm... Importante Cabrones Que no cuesta nada suscribirse, coño Que solo tengo 310 Y a ver si crees que voy a subir... Me cago en Dios el micrófono que se me ha caído Que voy a subir lo que... Lo que sea, tío Ponerme en los comentarios cualquier tontería, tío Desde un gameplay del Minecraft Hasta... Hasta hacerme un matillo asqueroso, tío Lo que os dé la gana Y nada, a ver, voy a seguir contando Nada, comentaros también Que es por lo que he hecho este vídeo realmente A ver, este sábado, ¿vale? Sábado 12 de marzo Si no me confundo, pero voy a mirarlo que luego la cago Sábado... Sí Este es sábado 12 de marzo, ¿vale? O sea, este... El 11 de marzo, el viernes, voy a Sevilla Y soy jurado de la Diamond Rooster Que es una Preda Diamond Rooster Es como una pre-regional de una batería de sabonizar así potente Y es en Sevilla Para el que se quiera acercar que lo vea Y luego al día siguiente voy para Malag otra vez Y se organiza lo que es la Full Rush 4 Que ya es la última 12 de marzo, sábado Muy importante, la inscripción es de las 15.45 A las 4.45, ¿vale? Quiero que se terminen de escribir las personas a las 5 menos 4 Porque luego entre que se hacen emparejamiento En que para allá y para acá Y entre que pasa lo que pasa Se empieza muy tarde Mi propósito es empezar a las 5 y media la batalla Es decir, el que... Por favor, puntualidad Solo pido eso Puntualidad por parte de los participantes Del público, que llegue cuando quiera Pero por favor, puntualidad por parte de los participantes Y nada Se grabará un vlog del viaje a Sevilla De la Preda Diamond Rooster Y también intentaré grabar lo que es por fuera La batalla de la Cuarta Regional Que espero que venga bastante gente Y también comentaros una cosilla La última Full Rush 4 O sea, la última Full Rush La 4 Va a tener otro premio aparte Que he llegado a un acuerdo Con otra... Una batalla que se va a organizar Que es el HH Soul Fest Que va a ser un festival de música Con... Que tiene cantenatos igual Y algunos cantantes más Cano, De La Osa Y... Y se va a organizar una batalla En escenario En una sala bastante currada Con un gran aforo y tal Y va a ser algo más profesional Y claro Tienen... Necesitan unos participantes Que serán por inscripción y tal Pero... Habrá el primero, segundo y el tercero De esta batalla Que es de la Full Rush 4 Los tres primeros que se clasifiquen Van a tener... O sea, los tres primeros que queden en la batalla Se van a clasificar a esa batalla Si son de Málaga Pues guay El que sale fuera No se puede pagar el viaje Ni nada Pero... Estáis clasificados Si queréis ir bien Y si no podéis Pues se lo... Le cedéis el puesto Al anterior O a... O sea, al que haya quedado cuarto O cualquier cosa Pero también tendréis Una... Clasificación a esa batalla Para que también os animéis bastante Y... Nada La batalla del HH Soul Fest Será más adelante Ya se están haciendo carteles y tal Y nada Eso comentaros que... La batalla... Acordarse 12 de marzo Se valía parda O sea, este sábado Y nada Espero allí a todos Como la Full Rush 3 Que tuvimos mucho apoyo Y... Y... Comentaros también Que se me ha olvidado deciros Lo que el sitio es el mismo Que la Full Rush 3 El puente del Cap Del Cap Tenéis que poner Hotel NH Málaga En el GPS El que no sepa ir Hotel NH Y justo debajo está el puente El puente del centro de Málaga Que se ponen unos skaters Pues por ahí estaremos Y nada Eso puntualidad Y os espero allí a todos Y no olvidéis suscribiros al nuevo canal Cabrones Por favor Que voy a hacer cosas guapas Animarme ahí Y hacer lo que... O sea Comentarme lo que queráis Y darme ánimos Que quiero liarla en ese canal Tío Quiero que sea otra movida bastante guapa Lo tenéis ahí abajo Tío En la descripción de mierda Pues le dais al link Y os suscribís los que queráis Tío Y al que no le guste Pues lo siento Pero espero que os hagan gracia los vídeos Y espero darle mucha calla Y nada Hasta luego Chau 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 Chau